Música Todo bien, ha estado genial Si, si, pero vayan nervios ¿Por qué? Pues que ahora nos toca actuar a nosotros ¿Por qué? Pues claro, le debemos cambiar la letra a una canción y la hemos titulado Esto es Navidad y la hemos hecho en karaoke para que todos podáis seguirla y cantar con nosotros si queréis los que intentan a la creatividad Venga, le puedo hacer una pasión a ella La carta se tira Se hizo famosa después de que España ganara el Cunyac ¡Gracias! La cara, la cara Que ya lo saben Es el Waka Waka ¡Gracias! 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 ¡Gracias!